¡Suscríbete al canal! Bueno, buen fin de semana en lo deportivo, jornada 2 del fútbol mexicano, con buenos partidos, juegos divisionales de la NFL. Noticias, transferencias, huidas, faltas de ética, ya está el fútbol, ya están los deportes, en el tono donde tristemente se han puesto. ¿Faltas de ética? ¿Me cuentas más adelante? ¿Cómo no? Bueno, arrancamos repasando los duelos que tendremos este fin de semana. En el fútbol mexicano, arrancando propiamente este viernes, la jornada 2 del fútbol mexicano, inicia en el puerto Veracruz, enfrentando a Lobos. El campeón de buta en Guadalajara, en la casa de los rojinegros del Atlas, rayados ante León, el que para muchos llama la atención. Por encima del resto de la jornada, el Cruz Azul contra Chivas, Pachuca, Querétaro, Necaxa, Pumas, Tijuana, Tigres, Toluca, Puebla, Santos, Antel, conjunto de Monarca. Cruz Azul contra Chivas cierra la actividad. El domingo, ¿cuál es el que más te gusta de estos chiles? Cruz Azul, Chivas. ¿Sí? Cruz Azul, Chivas. Chivas, Chivas, Chivas mucho tiempo sin ganar dos, como sea. Chivas con un sistema defensivo con mucha experiencia. Y entonces esto le da un equilibrio a todo lo demás, a todo lo que supuestamente tuvo que haber hecho hace tiempo. Lo que pasa es que no tenía esta gente de experiencia. Y Cruz Azul con la materia pendiente de que tiene que campeonar. Y con la materia pendiente de que a lo mejor se va Marconi. Y con la materia pendiente de que si jugará o no jugará. Y va a la Azteca. Y la gente regresará o no regresará. Entonces se me hace un juego muy atractivo. Yo veo todos. Sí, yo sé, yo sé. Este tiene más ingredientes. Un ingrediente... Más picoso. Más picoso. ¿Te gustó lo de América de postergar su debut, de iniciar hasta la jornada 2, para quitarse un poco el confeti, preparar un poquito mejor el inicio del torneo? Es válido porque cada persona tiene sus circunstancias. Y es diferente ser campeón a tener que ir por la revancha como Cruz Azul. Porque Cruz Azul también lo pudo haber tomado. Salieron el mismo día de competencia. Y tuvo que digerir más el campeonato América que el dolor. Cuando tienes algún duelo, lo mejor es darle vuelta a la página y salir luego luego. Si no, te vas hundiendo más. Pero ya viste cómo les fue jornada. Uno flojito, flojito. Sí, sí, y la dos con muchas tempestades. Toda la semana llena de tempestades para Cruz Azul. Bueno, el América debuta. Lo hace en la cancha del Estadio Jalisco. Y tendrá que hacerlo, Chilis, sin Diego Lainez. Desde ayer oficialmente ya nuevo futbolista del Betis. Ya, por supuesto, no viajó a Guadalajara. Estará viajando este mismo día ya a Sevilla para ser presentado. Reportar con su nuevo equipo. Una ausencia. ¿Cuánto le podría pesar en el plano futbolístico? En cuanto a la afición, entiendo. Era el ídolo que estaba naciendo, que se estaba construyendo. Y que se despide así. Me siento emocionado por el momento actual de mi carrera. Es la mejor decisión. Busco un crecimiento sólido que a futuro sirva al fútbol mexicano para trascender a nivel internacional. Gracias al Club América, a Emilio Azcárraga, a la afición, a mis compañeros, al Betis por la confianza. A los medios por sus juicios y críticas que han templado mi carácter. Escuchamos reacciones de Diego Lainez y ahora platicamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Diego Lainez. Estoy muy contento de formar parte del Betis. Yo creo que es una oportunidad muy bonita para todos. Y pues bueno, me han comentado mucho de la afición y estoy muy contento. Acepto el reto. Me encanta que toda la pasión que hay en el Betis. Y estoy muy contento de formar parte de ello. Con este nuevo proyecto lleno de una calidad de jugadores y cuerpo técnico impresionante. Y pues muy contento y nos vemos pronto. Bueno, 16 millones de dólares que pagó o tendrá que pagar el Betis. Una vez que acomoden esos plazos en los pagos y además América se va a quedar con un porcentaje acá. Algunos históricos del tri. A los 18 años Hugo estaba en Puma. Rafa Márquez en el Atlas. El Chichar estaba en Chivas. Cuauhtémoc estaba en las fuerzas básicas de la América. Jorge Campos en los Delfines. Luis García en Puma. Jared Borghetti en las fuerzas básicas del Atlas. Es que en serio es muy jovencito. Algo que en lo personal no sé qué opina. A mí me encanta. De verdad qué bueno que se haya ido ya. Ya como sea, a donde sea que haya tomado la decisión. Ese Raúl Jiménez es que el terreno a veces pasa solamente una vez. En el fútbol o en la vida. Y hay que subirse. Yo no. No pretendía yo este momento. Pero te pones de a pechito. No, no se tuvo que haber ido. No se tuvo que haber ido. No se tuvo que haber ido. Porque mira, los jóvenes son adolescentes y adolecen. Sí. Yo no te quiero hablar si su juego es asociativo. O tiene un juego más de conjunto. O su regate tiene todavía ciertas deficiencias cuando sale. Cuando hace diagonal esa pierna cambiada. No. Te quiero hablar de la adolescencia que tiene en su cabeza. Es muy joven para afrontar la responsabilidad de ser la adquisición más grande del Betis. O de las más grandes que ha hecho el Betis. No está acostumbrado a pagar estas sumas. Y entonces toda esta carga emocional. Si no estás preparado, tus piernas dicen no. Si tu cabeza dice no, tu pierna dice menos. Se tuvo que haber esperado hacer más figura. Hacer complementario. Él es un... Perdón, hacer estructural. Él es un complemento de la América. En su alineación es un complemento de 16 partidos. Sí, sí, sí. Muy poco tiempo. Como para ser indiscutible. O sea, Gainis y 11 y 10 más. Todavía no era su momento. Había que esperar. Había que esperarse. ¡No es que aquí, Chelys! Aprender más. Y no puede aprender allá. Ya el otro día me agarré del chongo con Ciro por lo mismo. A ver, te voy a poner el ejemplo. Saquemos el tema fútbol. Y vayámonos a la preparación académica. A los 18 años, un adolescente, un jovencito. No se puede ir a Europa a estudiar. O sea, porque si desaprovecha la oportunidad... ¿A qué se va a ir a Europa? A estudiar. Ah, no a trabajar. No, pero el tipo, el muchacho se va a formar. ¿Te acuerdas cómo estudiábamos? Y empezamos a trabajar con carta de pasante. Sí. ¿Y a dónde te ponían con carta de pasante? No, pues eras el becario. Bueno, ya está. Pero ya estabas trabajando como becario. Ah, sí, pero le está trabajando, no está trabajando en el galletas animalito. Está trabajando en el América. ¿Por qué no le dan valor a eso? El América es un grande. Y entonces, en esta grandeza, ganándose un lugar, siendo muy importante en este último logro del América del campeonato, ¿por qué no adquirir eso que le falta de más o eso que tiene más? Cuando el América no vende el América. El América no vendió. No, pero cuando le ponen esa plata... El América le compraron, bueno, yo te lo vendo, ¿tú lo quieres? Vale, ¿tú quieres mi reloj, quieres mi este cosito? Vale, ¿tú lo quieres? Sí, sí, no, déjalo acá, yo no lo vendo. Yo aquí lo traje para tenerlo junto a mí. El América sí lo podía tener ahí. El América no es un productor, no se dedica a eso como su principal objetivo. Es ganar títulos en América. Crear ídolos. Ser la afición o la segunda afición. Estar en la competencia. A ver a qué equipo le vamos más, si a Chivas o a la América. Esa es la función de la América. Tú sabes que siempre estoy contigo, Chili, siempre. Sí. En esta no. A ver si Manu Martín está contigo o conmigo, porque él está en Sevilla siguiendo de cerca la llegada de Diego Lainez, quien estará viajando este día desde México hasta España. Se espera que pueda llegar la mañana de mañana. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido a ESPN AM. ¿Qué novedades hay por allá y qué se habla de la llegada de Diego Lainez? ¿Qué tal, Adal? ¿Qué tal, Chilis? ¿Cómo estáis? Un saludo desde el Benito Villamarín, el estadio donde van a acoger al nuevo jugador del Betis, a Diego Lainez. Seguramente ya mañana empieza a pasar esos reconocimientos médicos. El domingo el partido frente al Real Madrid del Betis, donde lo verá desde la grada. Y entre el lunes y el martes será presentado. Se habla de ilusión, se habla de futuro sobre todo. No se habla de un jugador hecho, sino de un jugador que quiere hacerse en el Betis. Y se habla del tercer fichaje hasta el momento más caro de la historia del Betis. Esos 14 millones de euros, 16 millones de dólares, que es lo que se ha acordado por ese alto porcentaje del traspaso. Un 80% se está hablando del traspaso. Pero para que nos lo aclare, yo tengo a mi lado a uno de los mejores periodistas que hay en Sevilla, uno de los más reconocidos. Es del desmarque.com. Estoy hablando con Jorge Liaño. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí. Buenas tardes aquí, buenos días ahí en México, Manu. La pregunta que hacía Adal, y vais a poder charlar directamente con Jorge, pero la pregunta es esa. ¿Qué expectación hay? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué se quiere? ¿Y cómo se ha tomado la llegada de Diego Lainez en Sevilla? Bueno, pues se toma con ilusión, ¿no? Yo creo que la intención del Betis es formar un futbolista con un poquito de calma. Es una apuesta del Betis a medio o largo plazo, un futbolista muy joven. En su posición el Betis tiene futbolistas muy importantes o en posiciones similares como Joaquín, como Lo Celso, como Inui, como el propio Sergio Canales. Y por eso creo que no va a empezar a derribar la puerta de la titularidad desde el primer día. Pero me da la sensación de que en el Betis hay mucha ilusión, por lo que puedo hablar con la gente del club. Y que aspiran a que Diego Lainez se acaba convirtiendo en uno de los mejores futbolistas sudamericanos que jueguen en el continente europeo. La apuesta es muy fuerte. Como bien decíais desde el plató, es uno de los fichajes más caros de toda la historia del Real Betis balompié. Como digo, hay mucha ilusión y además por su estilo de juego, aunque en España no sea un futbolista demasiado conocido, ya os puedo decir que emplata muy bien con la idea del técnico del Betis, con Kike Setién. Antes de dejaros que habléis con Jorge y le preguntéis todas las dudas que tengáis, dos cosas. La primera, estoy contigo, Adal. Yo creo que estos trenes hay que agarrarlos y que además creo que lo que queda de temporada, esta mitad de temporada, le va a venir muy bien en concepto de adaptación. De conocer los métodos de la Liga Española, cómo se juega. Y además el Betis está en Europa League, con lo cual le va a permitir seguramente también descubrir lo que es la Europa League. A un chico de 19 años esas cosas le tienen que ilusionar, le tienen que emocionar y las tiene que aprovechar. Por lo tanto, estoy contigo. Y te voy a decir otra, llevándole la contraria a Jorge. Nos ha traído un taxista desde el Tren AVE hasta aquí. Dice que llevaba 40 años de socio del Betis y cuando le hemos preguntado por Diego Lainez, digo, ¿pero va a jugar o no va a jugar? Dice, pues claro que va a jugar porque nos hacen falta jugadores como esos. Eso es lo que dice la afición, eso es lo que dice un periodista. Os toca a vosotros ahora decir. Gracias, Maru. Jorge, fuerte abrazo. Acá en México nos cuesta un poco de trabajo aceptar que un futbolista a los 18 años pueda ya emigrar al viejo continente, tener esta oportunidad. A mí lo que me llama mucho la atención es que cuando hablamos de futbolistas argentinos, brasileños, la cosa cambia. ¿Qué se piensa allá en Europa, en el mundo del fútbol europeo, sobre traer un futbolista a los 18 años entendiendo que es un proyecto? ¿Es un riesgo apostar por alguien tan joven o es el timing perfecto entendiendo la calidad que tiene Diego? Hombre, el Real Betis Balompié no es el FC Barcelona o el Real Madrid en materia económica. Evidentemente el riesgo es mayor del que supondría para esos clubes a la hora de contratar a un futbolista de esta edad. Pero ya os digo que por lo que puedo palpar en el club, por lo que se mueven las oficinas del Betis en la dirección deportiva, hay mucha ilusión con este futbolista. Lo que ellos nos transmiten a los periodistas de la ciudad de Sevilla es que Diego Lainez, aun siendo una apuesta a medio plazo, es un futbolista que creen que van a convertir en un jugador de jerarquía en el Betis y de mucha importancia en Europa. Y creo que en favor de Diego Lainez, antes se ha hablado del estilo de Quique Setién, pero juega también la experiencia ya demostrada por el técnico del Betis a la hora de moldear futbolistas. Jóvenes, ayer cogió, bueno, la temporada pasada mejor dicho, cogió a un futbolista como Fabián y lo ha convertido en una estrella europea. Ahora está en el Nápoles y ha hecho lo propio con futbolistas de la primera plantilla, como el año pasado Lorin y Francis, y con mucha más continuidad Junior, ¿no? El lateral izquierdo del Real Betis Balompié. El Betis es un equipo que está haciendo una apuesta muy fuerte por la gente joven, por la gente de la cantera, y creo que en esa línea y además con la ayuda para la adaptación de Andrés Guardado, me da la sensación de que con Lainez también lo van a conseguir. Jorge, buenos días. Adal habla de... Hola, buenos días. De que en México no nos gustan estas ideas de que un joven vaya. Yo nada más le informo que a mi manera de ver son diferentes los tiempos más madurando de un jugador sudamericano que de un jugador mexicano. Ese es mi punto de vista, pero si yo compro una propiedad, la mejor propiedad que he tenido, o la tercera mejor propiedad que he tenido en estas cantidades, yo no, yo quiero abrir el agua y que salga agua, o prender la luz y que exista la luz y que no haya humedades y que esté todo bien. ¿Cómo la afición del Betis, este tiempo de adaptación en un jugador de la jerarquía económica que se están llevando, estos tiempos, es todo el semestre, va a estar conociendo todo el semestre, o desde el primer día le van a exigir que juegue, porque por la cantidad, este partido no, pero quizás el del Atlético de Madrid, el del Bilbao, en este mismo enero ya tendría que jugar. A ver, yo creo que va a haber paciencia con Diego Lainez, la gente sabe que es joven, la gente sabe que esa posición está más o menos bien cubierta en el Betis, insisto, el Betis tiene a Lo Celso, por ejemplo, para jugar como enganche con la delantera, tiene a Joaquín, a Inui, a Canales, tiene muchos futbolistas que se mueven aproximadamente por esa zona del campo. Entonces no hay prisa, va a depender del discurso que venda el club desde el primer día y cómo gestionen la evolución del futbolista. Yo no tengo duda de que si el chaval en los entrenamientos demuestra que está al nivel, Quique Setién lo va a poner, pero no tengo duda no por un acto de fe mío, sino porque ya lo ha hecho en anteriores ocasiones con los futbolistas que os mencionaba antes. Y luego la afición del Betis, si tiene algo, es que es entusiasta, es que es una garantía, ¿no?, de apoyar a sus propios futbolistas. Así que entiendo que aquí va a tener menos presión que en otros sitios y que dada la experiencia con otros futbolistas, van a saber llevarlo. Y que hay un aspecto muy claro. Hables con quien hables del Betis, desde anoche llevamos hablando con mucha gente, con aficionados, con periodistas, con gente del club. Todos te dicen una palabra, que es futuro. Y cuando tienen muy claro que es un proyecto de futuro, no va a haber esa exigencia por el hecho de haber costado 14 millones de euros desde el primer día. Simplemente se le va a querer moldear y ver cómo evoluciona de cara al futuro. Y lo que dice Jorge, qué mejor que Quique Setién para moldear a ese tipo de jugador. Algo que en el Betis también es muy habitual, no solo con este técnico, sino ya desde hace tiempo. Manu, Jorge, ¿por qué fue mejor decisión para el AINES? El fútbol español, la Liga y el Betis, por encima del fútbol holandés, propiamente del Ajax, que era el otro equipo interesado y que se caracteriza por ser un fútbol y un equipo que busca formar jugadores para después venderlos y puedan dar ese salto a un fútbol de primer mundo. ¿Por qué es mejor llegar directo al Betis y a la Liga Española? Bueno, yo ahí tengo dudas de qué hubiera sido mejor. No lo sabremos por qué ha elegido la Liga Española. Yo creo que la Liga Española lo que le va a aportar es madurez. En la Liga Holandesa no existe esa madurez, quizá por la juventud que hay. Aquí se va a tener que enfrentar a grandes fieras. Y cada vez que juegue va a tener esas opciones de seguir creciendo más allá de su calidad futbolística. Tiene que hacer crecer también su personalidad. Por eso yo creo que en ese punto quizá sea mejor la Liga Española. Pero también es cierto que por la experiencia, no solo de jugadores mexicanos, nos podíamos ir a jugadores brasileños muy importantes. Estoy hablando de Ronaldo o de muchos otros que pasaron, hicieron, como decimos en España, la mili, hicieron ahí de becarios en la Liga Holandesa y a los dos años, al año, dos años, acabaron en España. Yo creo que una u otra opción tendría ventaja. Yo no me atrevería, no sé tú, Jorge, a decir qué es mejor. Es complicado, ¿no? Por un lado tenía la posibilidad de jugar en la mejor cantera histórica de Europa, que probablemente sea la de Europa. Es la del Sporting de Gijón. Ah, la del Sporting de Gijón. Bueno, también. La segunda mejor, la del Ajax. Y por otro lado, la posibilidad de jugar en este Betis. Es cierto que el Ajax hoy en día vuelve a parecer un muy buen equipo, que ha hecho una gran fase de grupos de la Liga de Campeones. Pero luego la competitividad de la Eredivise no es la competitividad, ni mucho menos, de la Liga Española, ¿no? Lo que va a tener enfrente no es lo mismo. Y entiendo que en la Liga Española se va a poder enfrentar a los Miuras desde el primer día, en cuanto Quique Setién le dé la oportunidad de jugar, ¿no? Estaba pensando también en las oportunidades que puede llegar a tener la Ines durante este tramo final de temporada, esta segunda vuelta de la temporada. Y también va a depender mucho de lo que haga el Betis en la Liga Europa, y sobre todo en la Copa del Rey, ¿no? Ahí va yo, porque contra el Real Madrid no va a debutar, porque no se va a hacer oficia el fichaje ni la contratación. Pero es que el siguiente partido del Betis es en Anoeta, frente a la Real Sociedad, de otro amigo suyo, de Héctor Moreno. Por lo tanto, quién sabe, quizá porque la Copa, aunque después del resultado de ayer empataron a cero aquí en este estadio anoche, y ahora tiene un difícil pase el Betis, pero si se hubiera dado otro tipo de resultado, yo creo que ahí hubiera tenido su primera gran oportunidad. Claro, y el Betis pudo además cerrar el partido, fue mejor durante los primeros 60-70 minutos del partido, y yo creo que además claramente, ¿no? Vamos a ver, si el Betis sigue avanzando en la Copa del Rey, el calendario del mes de enero está muy comprimido, y estoy convencido de que el debut de la Ines no se va a hacer esperar demasiado, insisto, si él le demuestra cosas en los entrenamientos, aquí qué se tiene. Si eliminan al Betis, por ejemplo, esta próxima semana en la Copa del Rey, ante la Real Sociedad, va a ser más difícil que él tenga oportunidades, porque el Betis, hasta la vuelta de la competición europea, se va a tener que limitar a jugar un partido cada semana, ¿no? Y ahí el bloque está más o menos hecho por parte del entrenador. Pero yo creo que es una buena idea jugar en la Liga Española. Al final el nivel es mayor y creo que su evolución va a ser más rápida que en el Hayas, a pesar, insisto, de que el Hayas parece que está resurgiendo como un buen equipo europeo, a ver lo que le dura, porque también va a vender, ¿no? Decía Raúl Giveres que el tren en la vida y en el fútbol a veces pasa solamente una vez y hay que subirse, pero también decía que quizá hubiera sido mejor llegar en el verano y no ahora que los equipos están ya un poco más formados y hechos. Jorge, gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Manu, gracias. Más adelante estaremos haciendo contacto de nueva cuenta con ustedes para seguir platicando los detalles de esta llegada de Diego Lainez al Betis. Un abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego. Gracias y fuerte abrazo. Y bueno, así es como Ricardo Antonio Lavolpe lo ha felicitado, Chilis, a través de redes sociales, el que lo debutó desde jovencito. Muchas felicidades, Diego. Hablaba también ayer en el fútbol picante. Lavolpe decía, todavía, como bien dice Chilis, le faltan cosas por mejorar, por aprender y demás. Y así le respondía el propio Lainez en Twitter. Gracias, profe, por haber confiado en mí. Desde el principio le mando un abrazo. Es evidente que a este equipo le falta gol. Es evidente que el señor Septién necesitaba un matador del área. Entonces, me imagino que pretenderán más llegadas. Y en la cantidad de llegadas, tener más oportunidades que alguna meter. Sí, de acuerdo. Bueno, y entre todo eso sucede, la afición de la América ya extraña a Diego Lainez, porque esta noche, en el Jalisco, enfrentan al Atlas, y así es como los han recibido en Guadalajara, Chilis, donde dice, en Guadalajara, ¿es cierto eso que en Guadalajara hay más americanistas que Chivas? Sí, sí lo creo, sí lo creo. En Guadalajara, la plaza siempre le ha caído perfectamente bien a la América. Y miren, qué compromiso para los futbolistas es esto, es un gran compromiso.